¡Hola! ¿Qué tal la banda? Bienvenidos a KabutoTV, gracias por estar viendo este video. Hoy les voy a contar cómo perdí 100 cartuchos de Nintendo, ¿se imaginan? Pues nos resulta que yo estaba en la secundaria y tenía un compañero por ahí que también le gustaban los juegos, entonces de repente salió la plática y él me dice, oye te invito a mi casa, fíjate que tengo muchos cartuchos de Nintendo, pero ya me aburrieron, dicen, no los juego, no los uso. ¿Qué te parece si vamos y jugamos un rato? Digo, ahora le va. Llegó a su casa, empezamos a jugar y empieza a platicar que su papá tenía una renta de películas en beta, de formato beta y también rentaba cartuchos de Nintendo, pero que ya había vendido todas las películas y solamente le quedaban los cartuchos. Y él se los quedó porque era el único en su casa que jugaba videojuegos, porque su hermana y su otro hermano pues ya estaban más grandes y no le gustaba. Por cierto, le doy un saludo, se llama Rodrigo. Rodrigo, si estás viendo este video o algún día lo llegas a ver, todavía me acuerdo de esos cartuchos de Nintendo, güey. Entonces, resulta que en mi casa acabamos de comprar una videocasetera, creo que era una beta también, una Sony, de esas que estaban saliendo, ¿no? Que traían de todo, grababa y no sé qué tanto hacía, mil maravillas, ¿no? Una super beta, Max Sony. Y me dice este cuate, fíjate que yo quiero vender los cartuchos de Nintendo porque me quiero comprar una videocasetera. Y a mí se me prendió el foco y le dije, güey, espérate, ¿qué te parece si yo te cambio la videocasetera que acabamos de comprar en mi casa por estos 100 cartuchos de Nintendo? Algunos venían en su cajita con manual y todo. Y él me dice, órale, güey, va, llévatelos ahorita. Los puso todos en una caja, llévatelos, me dice, y el sábado, me dice, el sábado que vengas a jugar fútbol y me traes la videocasetera y ya le hicimos. Sí, güey, no te preocupes, yo cierré el negocio con él, ¿no? Sin preguntarle a nadie en mi casa, cierro el negocio. Y esa semana, esa semana, no sé, güey, falté como tres días a la escuela, la pasé jugando, jugando y jugando y descubrí muchos títulos muy buenos que hasta la fecha doy si voy a recordar a mí que de repente juego por ahí. Entre ellos está Stantropix, Zelda, Los Contra, Tiny Toons, bueno, varios títulos que tenía él en esa colección, pequeña colección, ya era mía según yo. Entonces, cuando le planteo a Guerrilla War, cada uno de los que más jugaba, entonces cuando le planteo a mi jefa, que yo quería esos 100 cartuchos de Nintendo y que me los estaban cambiando por la videocasetera, me mandó a volar y me dijo que no, que no se quede, que este que el otro, y perdí los 100 cartuchos.